Para el presente año, el Instituto del Deporte incrementará sus actividades en torno a la promoción de la activación física con carreras atléticas para niños y adultos mayores, las cuales, señala Humberto Vázquez Ramos, del Área de Atención a Municipios en LIDED, se sumarán a la activación física Tlaxcala en Movimiento, Tlaxcala sobre Ruedas, Fiesta de Habilidades, entre otras. Y, pues, prevalecen las actividades también, como lo es el curso de verano, como es el Premio Municipal del Deporte también, y a su vez tendremos por ahí unas carreras que en este año se agregan a lo que ya hemos venido trabajando, carreras infantil, tenemos una carrera también para personas adultas mayores. Al respecto del trabajo con municipios, se espera que, pese a ser el último año de gestión, concluyan con las actividades programadas dentro de la promoción de la activación. Bueno, pues sabemos que es un año complicado, sin embargo, pues estamos considerando que se pueda mantener la mayoría de los municipios, que sigan adelante, es la invitación que hace el Instituto del Deporte de seguir colaborando, y, bueno, pues hasta el último momento de su mandato, de esa representación, y que podamos culminar como se inicia cada uno de los periodos, pues activándonos y trabajando en pro del deporte. Por lo que espera mantener el número de ayuntamientos participantes en el mismo tenor que el año pasado, fue a razón de 50. Mira, tuvimos arriba de 50 municipios, arriba de 50 municipios que se sumaron directamente, hubo algunos que un poquito menos que otros, pero, sin embargo, la gran mayoría creo que ha generado actividad, y qué mejor manera que lo hagamos en conjunto por lo que representa el sistema estatal del deporte. Y expuso que es gratificante que actualmente varias comunas hayan hecho la carrera de la mujer, así como mantengan programas como los paseos ciclistas.